Todos los sábados a las 8 y media de la noche en el Espacio Polonia Teatro, allí en la calle Fitzroy al 1400, se está presentando la obra escrita y dirigida por Leonardo Azamor, La Misma Sangre. ¡Estoy aquí! Adelante, bienvenida. Bueno, la obra se llama La Misma Sangre, es una comedia de suspenso bastante divertida. Transcurre en una casa de unos supuestos ricachones, donde son dos hermanos, Bruno y Elsie, que reciben la visita de un personaje que se llama Paloma. Un personaje intrigante, ahí que va a poner un poco en jaque a este status quo dentro de esta familia. ¿Cómo te llamás? Paloma. Simplemente Paloma. Sí, señorito. ¿Usted sí podía decirle señorito? Con inclinamiento de cabeza. Apunta un poco a eso, a mostrar un poco estos dos opuestos, entre el poderoso y el que no tiene poder, entre el empleado y el empleador, dentro de un núcleo familiar bastante particular, porque estos hermanos tienen ahí como un amor medio raro entre ellos. Mostrame las manos. ¿Cómo te vas a mutilar así? ¿Qué te comes las uñas? Hay como un mix de géneros que la gente cuando sale, se sale muy agradecida, y sobre todo, mis laburos apuntan mucho al sostén actoral, así que van a haber unas actuaciones increíbles, realmente. Que seas nuestra mucama, no quiere decir que tengas que parecer una mucama. Por ahora estamos en Espacio Polonia, es en Fitzroy 1477, los sábados hasta fines de noviembre, a las 20.30 horas. ¡No! ¡No lo tomes como una presión, tomalo como una sugerencia! ¿Vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa, ya volvemos.